Bueno, ¿qué hacemos? Aquí yo estaba mirando y Olga Monte me pidió unas empanadas. ¿Y qué les parece empanadas salteñas? No son nacionales, pero son salteñas. Así que vamos porque esa empanada ella quería. Aquí yo ya tengo también la receta que es la empanada salteña. Y una empanada jugosa. ¿Cómo hace la masa? Bueno, usted va a hacer una corona con harina y polvo de hornear. En el centro, grasa. Huevos, por supuesto de nutrihuevos, agua tibia. Y el polvo de hornear ya sabemos que es de copalsa. Amasa bien, hace un bollo, deja descansar. Luego estira finito, hace las masas. ¿Y con qué va a rellenar? Va a poner en una sartén manteca, aceite. Mucha cebolla. Ají molido. Pimentón. Carne picada a cuchillo. También le va a poner. ¿Y qué más le va a poner? Le va a poner, si quiere, un poquito de comino o si no, no hace falta comino. Y acá tenemos entonces el pimentón, el ají. Esa carne no hay que cocinar mucho, va a terminar la cocción en el horno. Así que un ratito nada más. ¿Y con qué después va a acompañar? Con huevos duros, por supuesto de nutrihuevos. Aceitunas, pasas de uva y papa. Papa cortada chiquitito, chiquitito. Y esa papa usted va a cocinar cuando se cocina la carne. De manera que ahí en el jugo de la carne se cocine la papa. Y aparte al desprenderse un poco de almidón va a espesar. Así que ya tenemos. Y después si le quiere poner perejil, le quiere poner tomillo. Pero eso que le estoy diciendo es lo importante. ¿Saben cuál es? Como dicen el secreto, yo digo que no es secreto. Ese relleno usted tiene que hacerle antes. Porque se queda en la heladera y ahí absorbe todo el jugo. Se concentra, se condensa. Y cuando carga, está bien, diríamos, compacto. Cuando se va al horno, ahí larga el jugo. Cuando eso se calienta. Y después de esa empanada, como dicen ellos que tenés que comer, con las piernas abiertas para que no te salte todo ese jugo riquísimo que tiene. Así que Olga, espero que te salgan divinas las empanadas. Son riquísimas. Muchísimas gracias por llamar, por mandar Facebook, por encontrarme y decirme tantas cosas en el súper, aquí en la escuela. Y no les cuento, ¿verdad? Por el Facebook, tantas cosas lindas. Y hay personas de más edad que son un poquitito, son reacias a toda la tecnología, por teléfono. Yo, de cualquier forma, les atiendo con mucho cariño y estoy muy feliz de recibirlo también. Bueno, estamos terminando. Fíjense, primero ya tuvimos las empanadas, empanadas salteñas. Aquí tenemos... Bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere, hasta las 7 y media en punto. Red Guaraní, el canal de la familia. Ahí nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!